Hola amigos, estamos aquí en Let Me Get Some Salsa y este día vamos a trabajar en cómo reproducir plantas en su jardín. Hay ciertos tipos de plantas como las colias en las que es muy sencillo. Ustedes solo van a cortar la parte de arriba de la colia y la van a poner en la tierra y eso va a hacer que se reproduzcan sin más trabajo. Tenemos diferentes colores, pero en esta ocasión vamos a trabajar con el wasabi, que es amarillo. La forma más sencilla es contando los sets de hojas. Este es un set, dos y tres. Ustedes cortan y ya tienen su corte. Solo lo tienen que poner en tierra. Ya sea que trabajen en su jardín, directamente en la tierra o en un recipiente como este, lo único que tienen que hacer es cortar la parte de arriba de la colia y enterrarla. Y ellas mismas, la savia de la planta, va a echar la raíz. Ahora, si quieren tener el mismo nivel de planta, dejarla todo en un solo nivel y que se vea parejo en jardín, pueden hacerlo desde abajo, así, y ya quedaría del mismo nivel de la planta. Lo dejan ahí, sentadito, como una semana y ellas van a estar muy bien. Solo tienen que ponerles agua. Ahora, la razón principal por la que a mí me gusta cortar las plantas muy pequeñitas es porque duran más tiempo. Y volvemos a lo mismo. Un set, dos sets, tres sets. Ahí. Esto es todo lo que necesitan para reproducir una planta. La ponen en tierra y ya tienes una nueva planta. Solo es cuestión de tener paciencia. Ahora, de una sola planta como esta podemos tener muchísimos cortes, como ustedes pueden ver. Y el tamaño lo van a decidir ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y que tengan un feliz día. Este video está dedicado especialmente a Margarita, que nos pidió ayuda con eso. Espero que les sirva. Gracias.